Otras 7 noticias random de hoy Un nuevo rumor indica que la duración de la película de Marvel sería de 1 hora y 47 minutos Siendo una de las películas más cortas del UCM ¿Eso es todo? Se reveló un nuevo TV Spot de La Monja 2 La película llegará el próximo 7 de septiembre Esta cosa es real, hijo Se reporta que la serie animada Blue a Samurai vería su estrena el próximo 3 de noviembre en Netflix Ok Tenemos un primer vistazo al póster de la película The Killer La nueva cinta del director David Fincher que tiene al actor Michael Fassbender como protagonista Moder, esto sí es cine El próximo 24 de octubre llegará el libro oficial de la línea temporal del universo cinematográfico de Marvel El cual cuenta la historia completa del MCU Esta información vale millones Todd Howard, el jefe actual de Bethesda, comentó que lleva a la mitad del desarrollo del videojuego de Indiana Jones Ya no, hijo No te creo El 80% de los trabajadores de efectos visuales en Disney votaron a favor de sindicalizarse Esto no confirma que ya se encuentren sindicalizados, solo expresan su deseo de ser la realidad ¿Quieres llorar? ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!